Buenas tardes, este fue mi segundo cuponeo hoy, primero de abril en CVS, hice la oferta de los cover girls, ya saben que esta semana está que cuando compras 12 te regresan un ECB de 5, yo me compré esto que es para pintarse las cejas, a eso están a 9.99 y me compré un lapicito de 4.69, eso me hizo un total de 14 dólares con 68 centavos, para esta oferta yo usé el cupón que está disponible en cupop.com de 6 dólares de descuento en 2, más usé el cupón que dio la máquina roja hoy de 3 dólares de descuento en un cover girl, más usé el cupón de 3 dólares de descuento cuando compras 12 en maquillaje, así que 14.68, le restamos 12 dólares en cupones, yo terminé pagando 2 dólares con 68 centavos, pero me regresaron un ECB de 5 dólares, haciéndome una ganancia de 2 dólares con 32 centavos para esta compra y ya saben que cuenta para el beauty club, me compré esta oferta de los secret, los invisible spray, están a 2 por 10 esta semana, para esta oferta yo usé 2 cupones del P&G de 1 dólar de descuento para cada uno, más usé un cupón que me dio la máquina roja de 1 dólar de descuento cuando compraba 5 en desodorante, yo terminé pagando 7 dólares, pero me regresaron un ECB de 2 dólares por esta compra y en iBora, esto en iBota tienen un reembolso de 2 dólares de descuento cuando compras uno, yo terminé pagando 5 dólares después de los cupones y los ECB en CBS, pero hice el reembolso en iBota y me regresaron 4 dólares, así que al final me salieron a 50 centavos cada uno, el reembolso en iBota dice que se puede hacer 3 veces el reembolso en un mismo recibo, así que el máximo es 3 que podemos hacer el reembolso en iBota, yo lo hice 2 veces, para esta compra yo usé 6 ECB, 6 ECB, pero me regresaron 7 ECB, 5 por los covergers y 2 por los desodorantes, yo hice un pago final de 3 dólares con 68 centavos, 3 dólares con 68 centavos fue lo que terminé pagando por los 2 covergers y los 2 desodorantes, espero que les haya gustado, bye!